de toda la realidad dentro del Partido Justicialista, lo que ha pasado en las últimas horas, esta división notable, porque sobre todo usted dice, bueno, nos presentamos el próximo 17 de noviembre con una nueva lista, ¿cuál va a ser esta lista y cómo ve en esta situación al Partido Justicialista hoy? Sí, el 17 de noviembre es el día de la militancia peronista, el día que recordamos el retorno de Perón a la Argentina y ese día lo hemos elegido como el día en el que vamos a formalizar el lanzamiento de un nuevo sector en el peronismo de Mendoza, un sector alternativo al que representa la cámpora y el sector ciurquista y creemos que va a ser una oportunidad de ofrecerle tanto a la militancia peronista como a los mendocinos y mendocinas general, en general otra opción política que esperamos que sea una opción nítidamente diferenciada del oficialismo mendocino, la del radicalismo y el pro, y que al mismo tiempo sea una opción que nos permita a los justicialistas aspirar a volver nuevamente a gobernar la provincia de Mendoza. Dentro de esa lista, ¿qué nos diferencia actualmente al resto de la lista que, bueno, vemos a la intendenta de Santa Rosa, CIURC, además todos en esa línea? ¿Ustedes qué ofrecen de diferente? ¿O qué no les gusta de ese sector? Esto no pasa por una cuestión personal, sino por cuestiones políticas. Pensamos que el proceso de una interna partidaria transparente podía movilizar al conjunto del peronismo. Desde el principio vimos que se acompañaron solamente obstáculos. Había una clara decisión de que no hubiera ejercicio del voto dentro del partido justicialista para elegir las autoridades, y lamentamos mucho la falta de transparencia en distintas acciones. Por ejemplo, imponer un cronograma electoral sin el consenso de los distintos sectores, o convocar a un congreso partidario por Zoom, evitando la presencialidad de los congresales y las congresales. En ese marco es que tenemos una concepción distinta respecto a la dinámica del partido. Creemos que se pierde una oportunidad de movilización ahora con esta acción de imposibilitar la participación. Y hemos lamentado mucho también que Matías Estebanato haya renunciado a la posibilidad de ser candidato. ¿Esto se lo consulta usted? Es algo bastante extraño lo que ha ocurrido, y todos esperamos una explicación de Estebanato, de Fernández Agasti y de Sciurca, de lo que ha pasado, porque él manifestaba un fuerte interés en representar. Creo que hubiera sido un buen candidato para lograr una síntesis en el partido justicialista. Lamentablemente su actitud de retirarse de una manera, sin que lo hayamos hablado antes, nos tomó muy de sorpresa. Pero bueno, eso ya está. Ahora estamos mirando para adelante. Vamos a prepararnos para ir a las PASO, a las primarias del año próximo. Y esperamos que este sea un aporte para la recuperación del justicialismo mendocino. ¿Comunicación con Estebanato ha tenido usted? Porque él termina renunciando. Usted dice que se enteraron por las redes, digamos, por los medios de comunicación. Pero, ¿una comunicación directa con él? Yo he estado, por supuesto, en mucho contacto en los días anteriores al sábado. Y me enteré por las redes sociales que él había tomado esta decisión. Por supuesto, no hemos tenido contacto posteriormente. Porque nos parece que esa no era la forma, en todo caso, de decidir bajarse de la posibilidad de representarnos en esta candidatura. Pero reitero, creo que más allá de las decisiones personales, lo que hemos perdido, lo que perdemos, es la posibilidad de una competencia democrática dentro del partido justicialista. Bueno, no ha sido posible ahora. Vamos a hacerlo en las elecciones primarias, donde esperamos que hayan reglas más claras y transparentes. Estebanato estuvo presionado por alguien de Buenos Aires, estuvo presionado internamente acá. Tengo la certeza de que no han habido presiones nacionales, y creo que sería muy positivo para todos que él explique lo que haya pasado, como también esperamos que lo expliquen quienes seguramente tenemos la certeza de que han interactuado con él en la toma de esta decisión, desde la actual conducción partidaria. ¿Pretende ser gobernador por su sector? Nosotros hemos decidido no priorizar las candidaturas personales, vamos a hacer un proceso participativo, convocando a toda la militancia, a todos los peronistas de Mendoza, y esperamos que quienes nos representen en las intendencias, en la candidatura a gobernador y vice, en los cargos legislativos departamentales, provinciales y municipales, surjan del proceso de participación de nuestra militancia. Y vamos a convocar a todos aquellos que tienen largas experiencias en la gestión pública y que tienen trayectoria, y vamos a convocar a aquellos que, sin haber tenido una participación política protagónica, quieran hacerlo ahora. Hay muchos justicialistas en Mendoza que sabemos que quieren aportar. ¿A quién, por ejemplo, podrían convocar de estos sectores? Entrar en situaciones de nombres particulares. Yo, miren, armamos nosotros listas en todos los departamentos para participar ahora, y hemos coincidido con nuestros referentes, que no era el momento porque no estaban las condiciones de transparencia. Más de 3.500 avales hemos juntado, es decir, hay muchos mendocinos y mendocinas que se identifican con el justicialismo, que son afiliados justicialistas, que quieren participar y que no han encontrado los canales para hacerlo. ¿Y Riggi y Félix dónde? Tenemos una muy buena relación con Roberto Riggi, con Omar y Emir Félix, y esperamos poder seguir caminando juntos. Hemos seguido muy en contacto en las últimas horas. Tenemos una mirada compartida respecto de lo que necesita Mendoza, y esperamos que eso nos haga confluir en un mismo proyecto. ¿La nueva presidenta, Flor de Estefanis, llega con el respaldo fuerte de todos los sectores? Si no están representados todos los sectores, no hay unidad, y eso no es culpa nuestra. Nosotros dijimos que queríamos una unidad sin imposiciones. Esa unidad tenía que surgir del ejercicio del voto democrático, así lo habíamos propuesto. Así que esto nosotros lo decimos con claridad. En todo caso es la unidad de la cámpora con el surquismo. No se representa en este proyecto el conjunto de las expresiones internas que tiene el justicialismo. ¿De esta manera está debilitado el partido justicialista? No, yo creo que el debate nos fortalece. Yo confío en que estas diferencias que se manifiestan nos van a permitir una síntesis más adelante. Serán los pasos donde nosotros conseguiremos hacer esa síntesis. Muchas gracias. A ustedes, ha sido un gusto. Bueno, esta es la información que tenemos por ahora de lo que está pasando internamente entonces en el partido justicialista en Mendoza. Muy bien, gracias Marcela. Habrá que ver cómo continúa esta historia en las próximas horas. Lo que quieren un grupo de los intendentes, la cámpora y otra parte del partido justicialista. Gracias.